Hola vecinos, bienvenidos a la escalera of beats, soy Marina del cuarto B y hoy vamos a hablar del octavo episodio de Drag Race España, madre mía, octavo episodio ya, o sea, queda súper poco, hoy hemos conocido el top 4, veníamos del top 5 y ahora vamos al top 4, o sea, ya estamos casi a las puertas de la gran final, falta un capítulo y sabremos quiénes son las finalistas, no puedo con los nervios, o sea, no puedo pero antes de adelantarnos vamos a hablar de lo que ha pasado en este episodio número 8, que han pasado muchas cosas y llevo puesta la camiseta de mi Killer Queen porque, bueno, en este capítulo hemos rescatado a, bueno, pues reinas de la temporada 1 pero vamos por pasos, comenzamos y, bueno, recordemos que venimos de la eliminación de Sedlas en el episodio pasado y, bueno, vemos que las queens hablan un poquito, ¿no?, de cómo, bueno, pues de cómo se han sentido tal Yuriji que es, de hecho, quien ha hecho el lipsync con Sedlas, se encuentra un poquito indiferente pero, bueno, ya es un poco en el mood de Yuriji que en el episodio pasado la lío un poco y ya sabéis que a mí me gusta mucho Yuriji pero a mí me patina un poco ahí, dije Yuriji, no me ha gustado nada de lo que he visto llegamos a un nuevo día y a la que esta es que nos llega Supreme con ese pedazo de traje que siempre Supreme lleva unos trajes divinos y de esta semana era precioso, así con un combo de dos atules y nos llega con una buena noticia y es que el mini challenge de esta semana son los draguiñoles la ganadora indiscutible ha sido Sharon, te partes, bueno, es que Sharon lo hace todo bien entonces, pues hace de estrella y lo hace fantástico me he reído muchísimo y la verdad es que hablaba igual que estrella igualita, me he partido la caja con Sharon bueno, no me ha decepcionado porque ya esperaba que fuese algo similar después de este momentum de risa, Supreme nos ha ido a presentar lo que es el challenge de esta semana y bueno, pues Supreme ha dado paso al top 5 de la temporada 1 de Drag Race España entonces, ¿qué tenían que hacer nuestras queens? pues nuestras queens tenían que hacer un roast de, bueno, pues el top 5 de la temporada 1 ni más ni menos y con ellas allí presentes y de público, así, no pressure como Sharon era la ganadora del mini reto, Supreme le ha dicho, bueno, pues la del poder de poder elegir el orden y también les ha dejado hablar un poco, ¿no? con las queens del año pasado que también Sharon se ha encargado de emparejar para coger ideas, inspirarse, ¿no? un poco para que les diga cositas de sus compis de temporada y bueno, consejos, la verdad es que consejos, mejores o peores, depende de quién lo diera porque el año pasado, pues ya vimos cómo fue el roast entonces después de este momento charla y tal nos vamos ya a lo que es el maxi reto que, bueno, nos vamos a la pasarela ya donde el jurado tenemos como jurada invitada a Anabel Alonso no podía faltar, la verdad es que Anabel Alonso, pues en el tema que tocaba hoy era más que acertada al final Sharon escogió el orden un poco en el que las demás queens quisieron pasar por el roast entonces la cosa quedó así Marina, Sharon, Estrella, Benedita y Yurigi la verdad es que antes de empezar a hablar así de forma individual tengo que decir que el roast de esta edición ha sido una pasada me he reído con todas las queens y lo han hecho súper bien todas, por lo tanto mis tieses porque ha sido una maravilla o sea, es que no ha habido ninguna que lo haya hecho que dices, guau, vergüenza ajena lo han hecho súper bien comenzamos por la primera en hacer el roast que ha sido Marina Marina que ha hecho un personaje de su prima argentina que estaba sustituyendo a Marina porque a Marina lo de la comedia pues no se le daba muy bien pues nos ha sorprendido a todos porque la tía lo ha hecho de puta madre o sea, me ha quedado muerta porque ha sabido decir las cosas con gracias ha ido de huello, o sea, ha hecho un roast ha hecho un roast de cada una de las queens de la temporada 1 y lo ha hecho con gracia, o sea, me he reído muchísimo con Marina y de verdad que mis expectativas con este capítulo es que Marina iba a ir al botón porque Marina supuestamente no es graciosa entonces me ha parecido, bueno, pues la sorpresa del capítulo de la noche y me lo he pasado súper bien viendo a Marina después venía Sharon Sharon que tenía cierto miedo por Sharon porque como todo lo ha hecho bien dices, hostia, a ver si la va a cagar ahora pero no, Sharon sigue haciéndolo todo bien y lo ha hecho súper bien en el roast me he partido y me ha dado un poco de rabia lo que ha dicho Javier Calvo de, ay, es que no te has mojado porque es que lo has hecho bien pero no ha salido de tu zona de confort mira, es que si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar, tío? es que, si es que ya lo hace bien ¿qué más quieres que haga? ¿para qué? ¿para que la acabe? es que me he partido después venía Estrella Estrella también me da mucho miedo porque veníamos de un Snatch Game donde habíamos visto a Estrella un poquito o, pues, en arenas movedizas pero Estrella ha sido más lista y, de hecho, como ha hablado con Pupi Pupi ya le ha aconsejado para que no te pase, ¿sabes? y ella también iba con la mente de que no me pase como a Pupi y se ha buscado un personaje el personaje que ya habíamos visto que es el de la representante que, de hecho, bueno, ya hizo de Paquita Salas en el Snatch Game solo que esta representante, que no era Paquita Salas era, bueno, la representante Estrella le ha salido bien ha hecho un roast decente me he reído sí que es verdad que iba a toda hostia pero es que Estrella ya es así o sea, Estrella es, vamos, es Splash hablando pero es, tiene un arte que no pude con él y lo ha hecho súper bien Benedita, que cuando le ha empezado a haber dicho uff, Benedita, estás en peligro es cierto que había tenido algunos momentos en los que me he reído pero es que el nivelazo con las tres primeras era, estaba aquí y Benedita, no es que lo haya puesto aquí Benedita simplemente lo ha bajado un poco pero como veníamos de aquí y Benedita nos ha dado esto hemos dicho, pues queremos más el jurado dice que se ha confiado yo no estoy de acuerdo yo creo que se ha preparado pero simplemente que hay gente que es más graciosa que otra por naturaleza y no se le puede hacer nada o sea, lo ha defendido bastante de forma decente bajo mi punto de vista y no ha dado vergüenza y después pasamos a el Yuriji Yuriji que ha ido vestida de árbol de Navidad porque ha seguido un poco el consejo que Killer le ha dado de, bueno, pues ya que es un roast donde se hacen roast es en las cenas de Navidad que todo el mundo se pone a parir Yuriji lo ha planteado bien ha vuelto a hacer también el papel de ingenua de Yuriji pues le funciona pues lo hace chimpón yo me he reído con Yuriji porque es que Yuriji está puto loca y tiene una gracia y un arte natural, le sale de ella o sea, Yuriji habla y yo me parto el culo es cierto que Yuriji tiene un tipo de humor que o lo adoras o lo odias porque hay muchos haters de Yuriji y yo sé la parte de que adoro a Yuriji de hecho sé que Chris y Alex no son amantes de Yuriji pero yo la he defendido la voy a defender hasta el final a mí Yuriji me gusta tiene pues algo yo le veo ese algo ellos no se lo ven pero yo sí y Yuriji me gusta y tiene mucho arte entonces yo me he partido el culo porque tiene así un humor muy loco muy a bocajarro y a mí me ha gustado Yuriji es cierto que le ha pasado un poco como a Benedita que las tres primeras nos han dado esto y Yuriji pues ha quedado aquí también y sí realmente han estado en danger pero primero hablemos del runway el runway estaba enfocado a heroínas de España y bueno ya cada una a su libre interpretación Yuriji ha salido la primera iba vestida con un traje como de ganchillo con rosas blancas haciendo homenaje a las trece rosas y tenía aquí como sangre como si le hubieran pegado un tiro en la cabeza y la verdad es que me ha parecido un traje muy bonito y además ella misma ha explicado que ese ganchillo era de su abuela que había muerto hace poco por culpa del COVID y la verdad es que me ha emocionado mucho el significado del traje de Yuriji y cómo lo estaba defendiendo y lo bonito que era el traje porque la verdad es que el ganchillo es feo y en el traje lucía muy bien me ha gustado mucho el look de Yuriji después teníamos a Marina que Marina ha hecho un traje en homenaje a las personas trans que están luchando cada día con la transfobia y todo lo que supone transicionar que es duro es duro todo el proceso de aceptación la puta sociedad que es una mierda tenían un pantalón de pata de elefante con nombres de personas trans y unos brazos que salían así como que estaban para arriba con los colores trans y aquí un corazón en la cabeza como diciendo bueno, somos luchadores pero somos personas o sea, a ver, stop transfobia me ha parecido un traje muy reivindicativo muy bonito y Marina como persona no binaria lo ha representado súper bien después Estrella ha traído un look que me ha sorprendido mucho a Bien me ha gustado mucho el look de Estrella porque iba vestida con un traje en blanco y negro de periódicos en blanco y negros haciendo homenaje digamos a periodistas del siglo pasado del siglo XX que realmente no han tenido el crédito que se merecían y su maquillaje también era blanco y negro iba con una polaroid realmente el traje muy elegante me ha gustado mucho 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 después ha venido Sharon que iba vestida de ama de casa haciendo homenaje a todas las amas de casa en la época en la que la mujer pues tenía que cuando se casaba tenía que dejar su vida para dedicarse a la casa y a criar a la familia ese pensamiento retrogrado horrible entonces me ha parecido muy bonito el gesto y además también el traje tenía bueno pues la falda se abría y tenía como salía una cafetera y luego como que lo abría así se regaba unas flores después ha salido Benedita haciendo homenaje a pintoras que no han sido representadas porque la sociedad de machista pues las ha embudecido la verdad es que me ha gustado mucho el traje de Benedita era vistoso era colorido con la capa así roja que le daba mucha vidilla y los brochetas de diferentes colores y me ha gustado mucho el traje de Benedita y este ha sido el runway de nuestras top 5 la verdad es que este capítulo ha tenido mucho nivel ya estamos a un punto de la competición que todo es una fantasía y una maravilla y ya empieza a dar pena ver a la gente bueno siempre da pena ¿no? pero ahora ya cuando están todas tus favoritas ya te da como miedo ¿no? de decir hostia ¿quién se va a ir ahora? porque es que me gustan todas yo sufría sufría porque digo Benedita que también me gusta y Yurigi que de hecho yo mi top de 3 eran Benedita Sharon y Yurigi y digo coño pues dos dos de las que eran mi top 3 están para el voto y efectivamente o sea la cosa ha quedado así en el top han estado Marina y Sharon la ganadora más que merecida de este capítulo 8 de Drag Race ha sido Marina ha sido su noche ha hecho muy buen Rose y ha hecho muy buen runway con este traje reivindicativo de trans de las personas trans me ha gustado mucho todo lo que ha hecho esta noche Marina y bueno pues Benedita y Yurigi no han habido otro remedio que enfrentarse en el lip sync for their lives y bueno pues como este fin de semana era un fin de semana eurovisivo no sé si ha sido casualidad o no o estaba previsto pero hemos tenido la canción de Eleni de fuego o sea fin de semana de eurovisión Chanel ha quedado en súper buena posición con un temazo así súper bailable y nos ponéis a bueno pues una de mis canciones favoritas de eurovisión que es la de Eleni o sea yo he gritado me he emocionado con el lip sync y la verdad es que Benedita y bueno es que Yurigi han hecho un lip sync de infarto que porque son cinco el jurado y no puede haber un doble shanté porque por votos no dan las matemáticas pero es que este lip sync era de doble shanté ha sido una fantasía de lip sync ha sido todo un show que la verdad yo esto en el gran hotel de las reinas lo quiero ver de alguna forma o sea ya os lo podéis ingeniar con las coreos pero quiero ver esto y lo que bueno es que me daba pena cualquiera de las dos que se fuera mi corazón se iba a romper y se ha roto porque se ha ido Yurigi pero bueno por track record Yurigi ya había estado en el bottom y Benedita no me ha roto el corazón porque justo en este capítulo no creía que estuviera que ir nadie no iba a decir Yurigi pero es que nadie nadie se tenía que ir pero bueno es una competition Yurigi cuando se ha despedido ha dicho que estaba muy orgullosa de todo lo que había hecho la verdad es que yo estoy muy orgullosa de todo lo que ha hecho Yurigi pero que le vamos a hacer tienen que ir cayendo queens hasta la final la semana que viene se nos irá otra que tenemos por cierto la semana que viene el reto de makeover que es otro de los clásicos y la verdad es que muy emocionada de ver esto y como jurado tenemos a Alexis Mateo o sea que fantasía de jurado estamos teniendo esta temporada 2 o sea fantasía encima la temporada de Alexis es muy guay con Malina Luzón que era mi favorita y Raja y luego ha salido más veces en All Stars y tal y la verdad es que Alexis me hacía mucha gracia y me gusta mucho y verlo como jurado me parece super acertado porque tiene mucha mucha bueno pues batalla como drag queen a ver quien se queda la semana que viene o Chris o Alex nos harán la review del capítulo como han habido un movimiento ya no se a quien le toca pero bueno muchas ganas de acercarnos a la final y mucha pena también porque estoy viendo que se acaba drag race y no quiero yo me pasaría la vida viendo drag race y nada más vecinos ya me diréis en los comentarios que os ha parecido el capítulo de esta semana si estáis de acuerdo con todo lo que ha pasado en el capítulo que espero que sí pero si no argumentármelo soy toda oídos darle me gusta al vídeo no olvidéis de seguirnos suscribiros al canal y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos y nada más vecinos yo soy Marina del Puerto B y nos vemos pronto en la escena de los vídeos un besito chau 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 chau